El bribón de Guajardo se rayó con 50 mil pesotes y un ascensote en su grado. Solo así pudieron acabar con este monstruo de la insurrección popular. Rápidamente con su muerte inició el periodo de inmortalidad. La fidelidad de sus devotos seguidores se negaban a perderlo. Se comienza a correr la voz de que el caudillo del sur se había visto furtivamente comandando cientos de guerrilleros en los cañaverales de Morelos, estipulando la fecha de la caída de las cabezas del carrancismo. Siendo bien claros y fríos, hoy por hoy al oírse hablar sobre relatos de la Revolución Mexicana y bajo el pesar de que los proyectos de las clases jodidas fueron derrotados, la gente no almacena recuerdos de personajes como Pablo González o Jesús Guajardo o de Venustiano Carranza, ni siquiera del general Obregón. A quien verdaderamente sí recuerdan con un sentimiento de fraternidad y empatía es al general de todos nosotros, al general Emiliano Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!